¡Aquí! 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 ¡Aguaduro y agua claro tu cariño puede ser! La se enombra, la se aclara La se enciende, la se apaga Esa triste alerje Ella seca, ella bebe Yo quiero arder Me consientes, me adhientes Es el alto indecisión Es un alto indecisión Mi corazón Es el alto indecisión Ya no juegues con mi amor No juegues con el alto indecisión Es el alto indecisión Es el alto indecisión Mi corazón